Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad la que se avecina, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad la que se avecina, donde hoy estrenamos horario fijo para esta sección, concretamente a partir de hoy se va a emitir todos los lunes una nueva entrega de Actualidad la que se avecina, con lo último que ha salido sobre la serie y también resumiremos todo lo que ha salido y todo lo que hemos hablado normalmente en el canal en la última semana, un poco para que lo tengas todo resumido en un mismo vídeo y para que no se te olvide nada de lo que hayamos hablado por supuesto, pero siempre hay muchísimas información en cada uno de los vídeos que hemos subido dedicados a ese tema en concreto o a esa noticia en concreto de la que se avecina. Como ya sabéis en un principio, en cuanto se estrene la undécima temporada, cambiaremos la programación, es decir, seguramente dependiendo un poco el día que se emita la que se avecina, pues la entrega fija la tendremos directamente ese día, pero como ya sabéis, aparte de una entrega fija, también estamos subiendo entregas express, por decirlo así de Actualidad la que se avecina, cada vez que sale una noticia importante, una nueva promo, etc. Para que estés atento al canal, suscrito, dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de esos vídeos. Comenzamos en esta ocasión con este resumen semanal de Actualidad la que se avecina. Y comenzamos con la primera de todas, concretamente Alberto Caballero mostró una nueva imagen promocional de la undécima temporada en la cual veíamos en esta ocasión Fermín y Coque en una especie de spa. No sabemos exactamente a qué se referirá con esta trama, a qué es lo que harán los personajes de Fermín y Coque, a lo mejor están espiando a alguien por lo que parece la imagen, pero me parece bastante, bastante interesante. Tenemos ahora la de Alberto Caballero, que también ha mostrado una nueva imagen. En esta ocasión vemos a los personajes de Kira Miró y de Jordi Sánchez, concretamente Rosana y Antonio Reci, que se sorprende mucho de haberse encontrado directamente en un restaurante. Pero sobre todo lo que más nos sorprende es el texto que aparece directamente en el cual se nos indica que esa undécima temporada llegará en breve. Como ya sabéis, Alberto Caballero sí conoce la fecha de estreno de esta undécima temporada. Una nueva promo en la cual nos indica qué amador podría dejar directamente embarazada a Clarita. Desde que analizamos esta promo ha habido muchísimos comentarios de que en un principio él se hizo una vasectomía, juraría para no tener más hijos, pero recuerdo que yo le pidió que se lo quitara. Entonces es algo que a lo mejor podría haberse solucionado o no, eso es algo que tendremos pendiente. Pero en un principio sí que podría ser cierto que Amador deja embarazada a Clarita, puesto a que en esta ocasión, gracias a un usuario que nos ha avisado, la actriz Pepa Rusa en el momento en el que se estuvo grabando esta temporada de La que se avecina, estaba embarazada en la vida real, por lo que sí que podrían en este caso haber puesto esa trama para en esta ocasión justificar el embarazo real de la actriz Pepa Rusa, aunque podría estar también indicándole a Amador que el hijo es suyo, cuando a lo mejor es de otro, pero en esta ocasión como Amador tiene dinero por el sueldo que le da Maite, pues podría ser, por decirlo así, un partidazo. Y también ha salido una promo en la cual vemos a los personajes de Vicente, de Coque, de Fermín y el personaje en que te pedo a Carlos Areces, que no sabemos si será Patricio u otro personaje distinto, en el que vemos que Fermín no controla muy bien su cerebro con el tema de las manos. Es una promo, la verdad, muy muy divertida, que al igual que todas las noticias que os hemos resumido directamente en este vídeo las tenéis más ampliadas en cada uno de los vídeos que hemos subido de actualidad La que se avecina. ¿Y cuándo se estrenará? Bueno, como ya sabéis, esta semana no se estrenará La que se avecina, esta semana, la semana del 8 de abril, pero esperemos que la semana que viene, la semana del 15, sí que se estrene. El problema es que tenemos la Semana Santa de por medio, entonces podría Telecinco a lo mejor esperarse hasta la siguiente semana, concretamente la semana del 22, para estrenar esta 11ª temporada. También sería curioso que se estrene la semana del 22, puesto que el 22 de abril se cumplen 12 años del estreno de La que se avecina, por lo que también sería un poquito curioso estrenarla justamente esa semana. Pero bueno, como siempre, os iremos informando a medida que vayan saliendo nuevas noticias sobre la que se avecina a la mayor bebedad posible, por supuesto. Nos podéis dejar cualquier cosita justo debajo del vídeo, en comentarios, y lo podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again, y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao.